Es que a mí nadie tiene opinión. Nadie le ha tenido opinión para luego los ingenieros. Para nada sé que vino aquí quien era, en los portugues malos, y que no sé qué, reunir con nosotros, se niegan. Le dije a la persona que vino, que fue el arquitecto, que lleva este tema, que me firmara esto. Que siendo de segunda puesta final, caballero, y hoy, ayer se hacía la reunión, y hoy, me dijo, voy a esperar, hacemos esto, y ya después vamos al colegio a hablar, a ver si lo hará. Si ellos no lo hacen, dentro de un año, se corregirá este problema, que parece simple, pero para las madres que tienen que traer aquí, y dejar a sus niños todos los días, es su problema, con independencia de las ideologías de cada uno. Por eso, hay que ser eficaces, y dejar la ideología, para otro debate político, pero no desde luego para resolver los problemas del día. Que no tenemos respuesta de ninguna parte, ni del pasado, ni del urbanismo, que no hemos hecho un escrito, ni del comisionado. El comisionado nos dice que sí, que muy bien, pero que no pueden hacer nada más. Pero ni nada por escrito, todo verbal. de momento.